Hola chicos, hoy voy a grabar este huevo de 5 Vamos a ver que nos da No se que nos da, vamos a ver Lilip Bueno, no importa, ese Lilip Yo ya lo tenía Vamos a ver Valorarlo No, valorar Si hay que examinar tu Lilip En su conjunto, Lilip Lilip Puede enfrentarse a los mejores Ah, tenés la salud Tenía cuenta de que Que nunca, que pasada Ok Que no hubo Que nobreata Cuocar Adelante